Sí, Adriano, la cuesta Complacido, escuchando cicatras, escribiendo unas líneas, tranquilo y con ganas Con cerveza en lata, ese olor a malta, esa caja inconfundible que cada día me levanta La cuesta, asoma el sol entre los bloques, sentado en el sillón cuadrando los enfoques Dos llamadas, no me ensusurres que me rompes, sube a casa y toma algo, ya me mató tu escote Estafando de cuando en cuando a la seguridad social, hoy no voy al curro señorita, me encuentro mal Tres miradas, cae la baja, chico aquí vives de la estafa o trabajas La money, no cae del cielo, compadre aquí espabilas y te cuidas o te mueres de hambre en la escuela Me enseñó a hablar, me enseñó a pensar, la calle me enseñó a comer, me enseñó a vivir Bajo al chino a pillar papel y subo un litro, allí me tratan bien y cuentan con mis beneficios Es la esencia del barrio, detalles de lujos en lugares guarro, simplemente eso Añorar alguno de tus besos, pasar todo el viernes ciego, amor por el juego You know, de Madrid al cielo, sé bueno y ponme un whisky con hielo Da, el niño de la cuesta Da, familia destincera Da, el niño de la cuesta Yo, 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 con mi doble Z No molesten, un cartel en la puerta avisa que ahora estoy tranquilo, igual estoy dormido, igual estoy soñando contigo Comiendo fresas en tu ombligo, nena, no te confíes, el odio en mis letras no significa que yo sea malo Lo doy todo por ti, por ti, por mis hermanos, un pedacito de cielo con sabor amargo Chica, no desesperes si esta noche tardo Solo quiero ser feliz con las pequeñas cosas que me miren, sonrían, no pido más Solo sentir en mi espalda tus manos frías, solo tumbarme a tu lado y que pasen los días No pido más, pequeña, el rap tuyo en la cuesta, al ver tu cara cuando crees que me detestas Estoy cansado de mentiras, de esta vida y sus fucking puñaladas, ya perdí el miedo a casi todo o nada Aunque sigo acojonado desde que murió mi abuelo y no me apetece defenderme de nadie Solo jugarme el alma con una baraja de naipe Si estoy aquí es por mi familia, así que no toques los huevos con tu maldita envidia No preguntes quién es y ya sabes quién llama, creíste que podías jodirme y te caíste de la cama Trae, el niño de la cuesta Trae, familia de Stusera Trae, el niño de la cuesta Yo, yo, jo, mi doble Z Trae, el niño de la cuesta Vamos, familia de Stusera Trae, el niño de la cuesta Yo, yo, jo, mi doble Z Trae, el niño de la cuesta Yo, yo lo lo,lio de Z Trae, el niño de la cuesta Gracias.